bueno bueno gente ya me arranqué riendo porque estaba leyendo los comentarios del vídeo pasado y me dijeron que reaccione a esto la verdad todo muy tentado porque me dio mucha gracia vamos a reaccionar a nilda moya que es una cantante de chile bueno no me voy a reír más y voy a poner esta canción porque me voló la cabeza ya como dice como dice un comentario por ahí abajo la canción está en la imaginación de ustedes comencemos gente no te olviden suscribirte dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y mi hermano se ha intentado y cantando Tu madre es pura limpieza, le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pi es enterado, tiene la con, tiene la con, tiene la con, tiene la conciencia limpia, llena de pi, llena de pensamiento. No, que, que genial. O sea, el ritmo está bueno, o sea, está todo bueno, es mucho, mucho ingenio para hacer esto, la pirilacha. Su ingenio para hacer esta canción, cuando pensás que va a decir una palabrota, te larga cualquier cosa, esto es arte, sorprenderme. Abre las pie, abre las pie, abre las piezas del fondo, pasa la radio, pasa la radio, te duele el pi, te duele el pi, te duele el pi, es el cerdo, te cae un co, te cae un co, te cae un combo de acero. Tengo las te, tengo las te, tengo las te, tengo las te, corrias de tanto cu, de tanto cumbia rebaila. De hecho una ca, de hecho una ca, de hecho una ca, de hecho una correa llena de mo, llena de mo, llena de mo, llena de mo y voz linda. A muchos les parecerá una pelotudez esto, pero da mucha gracia Me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha No bailaba la cucaracha Agarrá la cu, la cu, la cucaracha Pero es que parece sencillo hacer una canción así, pero no es nada sencillo Porque tiene que coordinar todo Tengo la sol, tengo la sol, tengo la sol De que tu piano de cola ya no se va, ya no se va, ya no se para qué Parece que cuando canta el hombre ahí dice toma huevón A ver Dice no, toma huevón, pero le cambia Y ahí como que chinga tu madre o algo así No sé, alguien que me lo diga por favor ¡Ay, rajachú! ¡Ay, rajachú! ¡Rajachú, mingo! ¡Tú poncho que para cubrir, que para cubrir mi cuerpo! Tengo la hue, tengo la hue, tengo la hue La pirila, la pirila, la pirila, la pirila ya se acaba Sí, ay, 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 cantando la pirilacha Me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha Sí, ay, 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 cantando la pirilacha No, no, qué es queña, boludo, qué es queña Es como dicen acá en los comentarios Los chilenos son muy ingeniosos Soy colombiano y lo entendí El chileno es único Si no escuchás esta canción, doble sentido No eres chileno, dice uno que abajo No, amigos, la verdad es sorprendente Porque hacer algo, una canción así Tipo, que parece súper fácil No es tan fácil Porque tiene que coordinar súper bien Y tiene que, la pieza tiene que quedar exactamente Para que quede pegajoso Yo cuando escuché la primera parte Dije, no, esto ya lo voy a grabar Y así me enganché a grabar Sin mucha introducción de quién es Nilda Moya Así que si quieren que reaccione a otra canción Le puedo dar una introducción de quién es ella De dónde vive, de cuánto años tiene Bueno, la información que haya para dar Si les gustó, no olviden dejar un buen me gusta Que esto me ayuda un montón Si lo pueden compartir, me ayudan aún más Gracias por ver el video Y nos vemos en uno próximo La pirilacha